Música Bien, estamos con el foro necesario para dar inicio a esta sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad, correspondiente al día 24 de agosto de 2020 Les avisamos que en esta combinación de algunas situaciones virtuales totalmente otras en papel les vamos a compartir las actas de la descripción de la sesión anterior que la vamos a compartir por correo electrónico, pedirles la conformidad de ustedes para su aprobación Tenemos que solicitar la inclusión de 5 asuntos fuera de orden Se trata de los asuntos del 28 al 32 Si hay acuerdo del Consejo, los incorporamos al orden para su tratamiento correspondiente La consejera Correa, quería decir algo en relación a los expedientes fuera de orden, si no me equivoco Sí, nosotros queríamos, no sé si se escucha bien Queríamos proponer la modificación del artículo 2 del proyecto de la propuesta alternativa de los exámenes presenciales prevista para el mes de septiembre Cuando sea el momento del tratamiento la decana va a hacer un informe en relación a esto que como ustedes saben llegó con la celeridad de muchas de las situaciones que tenemos actualmente Yo aprovecho para agradecer la predisposición realmente la paciencia y la voluntad de trabajo de todos ustedes, así como de todos los compañeros y compañeras no docentes que nos toca trabajar nosotros también con la autoridad en estas circunstancias con este apuro, con esta premura y realmente tienen todos y todas una predisposición muy favorable Luna Nosotros estamos en contra de que se encobre el orden del día Ah, votar de manera negativa Sí Bien ¿Hay alguna otra votación en contra de la incorporación de ese último punto, decís Luna, ¿verdad? ¿De todos los puntos o de 28? De 28 Bueno, hay 13 votos por la incorporación y uno por la negativa Incorporan esos asuntos entonces También recordarles a los fines de la edición posterior de esta filmación que compartimos por los canales institucionales de la Facultad la aclaración de si sus intervenciones son en comisión o en sesión para que en sesión facilite luego el registro y que permanezca Pasamos entonces a iniciar el tratamiento de los asuntos centrados a la Comisión de Vigilancia y Reglamento El asunto número 1, el expediente 2249-20 de la Escuela de Historia que solicita la designación interina de la doctora Julia Monge en el cargo de asistente semi-exclusiva de la Cátedra de Introducción a las Problemáticas Filosóficas desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2021 El consejero Javier Moyano La consejera Almada ¿En sesión, en comisión? En comisión En comisión, bien Escuchamos Javier y luego Juli Yo solicito la abstención por haberme impartido Ah, del tribunal No, del tribunal no, sino como... De postulante Ah, mucho postulante Bien, entonces volvemos a sesión y ponemos a consideración del consejo el asunto número 1 ¿Aprobado? Aprobado Asunto número 2 Con la abstención de Julia Armada que está incluida Asunto número 2 12287-20 Departamento de Antropología Solicita la designación interina de Lucía Ríos en un cargo de profesor asistente de Educación Simple de la Cátedra de Problemáticas de la Antropología Social desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2020 por licencia de la profesora Laura Freire A consideración Aprobado Asunto número 3 121-60-20 Ciencia de la Educación Solicita la designación interina de la profesora Jessica Arevalo en el cargo de asistente semi de la Cátedra de Coordinaciones Pedagógicas Contemporáneas desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2021 A consideración Aprobado Asunto número 4 12158-20 Ciencia de la Educación Solicita la prórroga de la designación interina de la profesora María del Carmen Lorenzati en el cargo de profesora adjunta Simple de la Cátedra de Problemáticas Educativas de Jóvenes y Adultos hasta el 31 de marzo de 2021 Bien A consideración entonces el asunto 4 Aprobado Asunto número 5 12389-20 Secretaría de Postgrado Eleva propuesta de designación de la licenciada Graciela Herrera de Bet en el cargo de director de la carrera de Especialización en Didáctica de la Lengua y la Literatura desde el 18 del 10 del 19 por el término de 3 años y del especialista Gustavo Jiménez en el cargo de Vice-Director de dicha carrera en la carrera de Tipeo desde el día de la fecha por el término de 3 años A consideración Aprobado Secretaría de Postgrado Eleva la propuesta de designación de la doctora Roxana Patiño en el Comité Académico del Doctorado de Letras desde el día de la fecha por el término de 3 años A consideración Aprobado Volvemos entonces a sesión Continuamos el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden en el asunto número 7 124.11 barra 20 Secretaría de Postgrado Eleva la propuesta de designación del Doctor Carlos Balci en el cargo de Director del Doctorado de Filosofía y la designación del Doctor Carlos Martínez Ruiz la Doctora Paola Gramaglia y la Doctora Laura Danón como miembro del Comité Académico en todos los casos desde el día de la fecha y por el término de 3 años A consideración Aprobado Asunto número 8 124.12 barra 20 Secretaría de Postgrado Solicita aprobación del curso de Doctorado del Doctorado de Ciencias Antropológicas y Métodos y Técnicas en Bioantropología un enfoque transdisciplinar a cargo de la Doctora Emma Laura Alfaro Gómez A consideración Aprobado Asunto número 9 12.068 barra 20 Secretaría de Postgrado Solicita una prórroga excepcional para la presentación del trabajo de tesis doctorado en Ciencias Antropológicas de la licenciada Claudia Amuero A consideración Aprobado Asunto número 10 12.114 barra 20 Departamento de Antropología Solicita la designación interina de la profesora María Elena Previtali en el cargo de profesora apunta dedicación simple de la cátedra Taller de Trabajo de Campo Área Social desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2021 A consideración Aprobado Aprobado Asunto número 11 una pequeña aclaración porque en la primera versión del orden recordarles que en la primera versión del orden que les enviamos había un error lo habíamos incluido en asuntos para conocimiento luego pudiendo repasar de repente en papel este también viene de fines del año pasado y está transitando y está transitando la transición de presencialidad virtualidad efectivamente comprobamos que requiere la emisión de esta resolución que le estamos proponiendo un tema que trabajamos las reuniones virtuales de esta un enroque de cargo en la escuela de archivología con un cargo que está vacante por jubilación de final del año pasado que obviamente entre febrero y marzo no logró no pudo cubrirse ni por selección ni por ningún otro mecanismo entonces se va a asignar de manera interina a otra cátedra porque hay un docente que tiene una dedicación menor pero una dedicación por concurso por lo tanto esta mejora podría decirse en la dedicación solo puede asignarse de manera interina y no puede homologarse a la estación de concurso con esa aclaración se los leo asunto número 11 71 27 barra 19 perdón hay una error ahí escuela de archivología solicita de asignar al profesor Roberto Andrada en el cargo de profesor titular de dedicación semi-exclusiva interino en la cátedra archivos administrativos históricos de la escuela de archivología desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2021 afectando la partida vacante por renuncia de la profesora Patricia renuncia por jubilación de la profesora Patricia Roy a consideración aprobado los asuntos 12 al 18 son asuntos para conocimiento también una muy breve declaración algunos de ellos son expedientes lo digo porque motivaron preguntas de consejeros y consejeras y en algunos casos realizados por otros miembros de la comunidad de la facultad en el caso del asunto número 12 en particular que viene haciéndose un trabajo previo importante a trabajar en la reforma en la actualización podemos decir de los reglamentos de museos antropología incluso llegamos a hacer consultas y momentos de encuentro con algunos de los claustros en el museo y demás más demorado el nuevo reglamento del centro de documentación audiovisual gestionado por la facultad de artes se trata de asuntos que el consejo tiene todavía en instancias de trabajo que veremos si podemos ir retomando en la medida en que las condiciones de trabajo no lo permitan y las otras son resoluciones específicas en general en virtud de la situación de distanciamiento social y demás entre ellas las autorizaciones a funcionamiento de manera virtual de algunos de los consejos de la escuela que están acogiendo a la modificación que hicimos en la anterior sesión del 30 de julio avanzamos si no hay alguna otra inquietud respecto a los asuntos 12-18 volvemos a asuntos para ser tratados en este caso corresponde a la comisión de enseñanza el asunto número 19 123-45 barra 20 oficina egresada y la consejera por egresados egresadas Julieta Almada solicitan declarar interés institucional la diplomatura en derechos humanos problemáticas y debates contemporáneos que se realizará de manera virtual entre los meses de septiembre a diciembre de 2020 y marzo a junio de 2021 a consideración aprobada asunto número 20 123-73 barra 20 escuela de filosofía Diego Tatian eleva la renuncia al cargo de profesora adjunta educación exclusiva de la cátedra filosofía política desde el 1 de septiembre de 2020 por razones personales a consideración en comisión quisiera decir algo básicamente como como sucede cuando nosotros teníamos renuncia de inocente suele por jubilación por motivos particulares cargos de mujer jerarquía etcétera creo que no no hay ninguna información que adicione valorar reconocer el trabajo de Diego Tatian como docente como investigador y también lo que hace es ser actividad como decano durante dos periodos en esta casa así que me parece importante mantener la definición de renuncia poder desde el decano afectar esa esa reconocción que por supuesto no es ajena a ninguno ninguna de las presentes en función de de una nota publicada el día 19 de junio en medio de prensa en medio de prensa prensa obrera en la que se hace ilusión a una denuncia en el plan de acción del ONC que en esa misma nota se menciona a la facultad de filosofía de humanidades y a un profesor de filosofía de la facultad y visa la solicitud del mismo de renuncia a su cargo docente creemos que es necesario aclarar que este órgano de gobierno no trató nunca el caso dado que no hubo ni hay expediente que haya llegado a este consejo y que se conoce que se está elaborando un proyecto de reforma al reglamento de investigaciones administrativas desde una perspectiva de género en la unidad central de política de género de la ONC y por eso consideramos imprescindible que esta unidad académica apoye toda la iniciativa de reforma hasta el reglamento y un trabajo comprometido y de novedades Sí, quiero hacer una aclaración que nosotros no era en comisión sino en sesión la lectura que se hizo Volvemos a tratar en sesión ¿Está a consideración entonces el asunto número 20? ¿Aprobado? Aprobado Vamos a pedir que los asuntos 21-23 por tratarse de la misma situación en todos los casos de reconocimiento de cargas anexas realizadas en el semestre que acaba de concluir los tratamos en conjunto así utilizamos el tiempo previsto en los protocolos en discusiones un poco más complejas entonces les proponemos el tratamiento del asunto 21 expediente 101-74-20 Escuela de Filosofía solicitar reconocimiento de cargas anexas con la limitación de funciones de docentes en el dictado de materias del primer cuatrimestre el 22 es el expediente 101-55-20 también de la misma escuela solicita el mismo reconocimiento pero para seminarios electivos y el asunto 23 es 14-43-20 de la Escuela de Ciencia de Educación donde la profesora Tatiana Sanko también solicita reconocimiento sus funciones docentes realizadas como carga anexa en la Cátedra de Historia de Educación Argentina en el primer cuatrimestre entonces a consideración los asuntos 21-22 y 23 aprobados si las resoluciones de canales a referéndum no hay algún comentario algún pedido de aclaración o los asuntos entonces desde el 24 al 27 de las páginas 2 y 3 y del 28 al 35 la página 4 hay que cambiar el número nacional bien gracias Emilia entonces son esas de canales referéndum si no hay observaciones y demás podemos pasar a considerarlo fuera de orden vamos a corregir el número entonces 36 bien el asunto número 36 es el expediente 12-445-20 Secretaría Académica lo presenta eleva una propuesta de alternativa a los exámenes presenciales previstos para el mes de septiembre ahí la consejera Correa había hecho al inicio cuando incluimos el tema el pedido de que iban a proponer algo incorporar a este proyecto y la decana va a informar respecto al tratamiento de este tema te agregamos al orden después de Emilia Luna si te parece comento yo rápidamente bueno por un lado sé que ustedes junto con la propuesta de esta de modificación del calendario recibieron una pequeña comunicación de Secretaría Académica donde comentaba un poco los pasos que se han estado dando a ver como ustedes saben a partir de la situación epidemiológica en la provincia en la ciudad a nivel país pero bueno lo que nos toca más inmediatamente lo que se había previsto en la resolución que fue resultado de bueno por un lado el proceso de diálogos acuerdos consultas etcétera en relación a los exámenes regulares y libres previstos para el mes de septiembre así como las promociones 2019 y algunas quedaban de 20 a 20 que reitero eran propuestas de modo presencial protocolizado y por las razones epidemiológicas en curso no vemos la factibilidad de que se pueda consumar ante ese escenario lo que se hizo fue convocar a una comisión asesora constituida desde la gestión constituida por representantes del claustro de bueno Secretaría de Gestión Secretaría Académica Secretaría de Asuntos Estudiantiles Consejo de Directores Directores y Directoras de Escuelas y Departamentos Centro de Estudiantes Delegados y Delegadas Gremiales y las áreas no docentes inmediatamente involucradas que son despachos como ustedes saben de alumnos y alumnas y tecnología educativa de resultas de ese trabajo sobre la base obviamente de un trabajo previo porque siempre son puntos de llegada de estudio de factibilidad de diferentes opciones y de las conversaciones que allí se mantuvieron y sobre la base además de consultar estos acuerdos con los miembros de cada comisión para que lo que llegara hoy ante ustedes estuviera referendado con relación a esos actores y actrices del proceso de representación de los diferentes espacios institucionales de la facultad para ampliar el marco de la conversación y de los acuerdos y que no solo fuera solamente la Secretaría de Gestión es que se planteó el calendario académico que ustedes tienen para examinar donde fundamentalmente van a encontrar que lo que se ha planteado es un traslado de lo que son los exámenes regulares y libres a los primeros días del mes de octubre sobre la base de la siguiente manteniendo en septiembre los exámenes de manera virtual estoy hablando siempre ¿no? los exámenes promocionales 2019 pendientes más los 2020 que no se hayan tomado las fechas de fines de julio e inicios de agosto la razón por la cual se tuvo que hacer esto la resumo ahí se explica está ligada a que como usted sabe nosotros hemos dispuesto para garantizar tanto a docentes como a estudiantes las condiciones de examen la creación de aulas virtuales que están específicamente planteadas para esa materia y para ese examen en la cual los estudiantes y las estudiantes además de anotarse por el sistema guaraní tienen que matricularse que la era de tecnología educativa tiene que hacer la creación y carga de cada aula que es exclusiva de esa instancia de examen se entiende no hay un aula general de exámenes que se yo hablo de materia de filosofía antiga cada examen en cada fecha tiene su respectiva aula virtual en donde debe existir la matriculación en donde se debe confrontar además los datos de guaraní que plantean la habilitación de él o la estudiante para rendir respecto de los matriculados matriculadas la comunicación correspondiente que deben realizar las cátedras en fin todo lo que ustedes tienen escrito también en el protocolo que se aprobó oportunamente esto exige un tiempo que hacía no factible no viable que en estas dos en estas instancias de septiembre que habíamos previsto inicialmente para la realización de los exámenes presenciales se pudieran consumar todos esos exámenes de manera virtual porque necesitábamos un lapso de tiempo para las personas que están en eso para que se pudieran realizar todos estos procesos y garantizar entonces tanto la cuestión académica que hace a estudiantes a docentes y también de los respectivos derechos a la seguridad en esos exámenes como también las posibilidades y las condiciones laborales de los compañeros y compañeras de las áreas no docentes que tienen que tener tiempos razonables para su trabajo lo que no no está y que deberíamos que me informe la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría que yo les planteara a ustedes que si se va se agregaría estaría previsto la inclusión de fechas específicas para los exámenes libres del PUC ¿sí? y para los exámenes que no se hayan consumado previamente de las prácticas archivísticas de la permanencia de bibliotecología y de las prácticas de residencia de los profesorados ¿sí? eso estaría en ese marco temporal no sería en ese marco temporal pero se individualizarían lapsos ventanas de tiempo específicos para ese tipo de exámenes bueno y ustedes ya también ahí tienen en la comunicación lo que conviene a los exámenes de curso de ingreso para habilitar la posibilidad de por un lado la temporalidad para habilitar la posibilidad temporalidad previa de rendir otros exámenes y también el tema de la suspensión en el caso de aquellas carreras que lo tuvieron previsto de las correlatividades para que se puedan acceder a los exámenes de las materias posteriores ¿verdad? al curso de ingreso las materias de la carrera así que si mal no recuerdo esos son los elementos fundamentales que están jugando los asuntos que hubo que reajustar en este escenario a men de la ventana temporal ¿sí? bueno esto por lo menos en primera instancia es lo que tengo para informar y que también refiere a lo que ustedes han recibido como comunicación de la Secretaría Académica y fruto del trabajo de las conclusiones de acuerdos alcanzados en esa comisión bien hay tres consejeros gracias hay tres consejeros consejera que han pedido la palabra simplemente recordarles que aclaren al inicio para facilitar la edición si quieren que sea en sesión o en comisión la consejera Correa primero luego la consejera Labat el consejero Rivera y la consejera Santillán después yo en sesión bueno como bien dijo Leandro nosotros teníamos una propuesta para modificar el proyecto pero antes de eso me parece importante por ahí hacer algunas consideraciones respecto al proyecto enviado anoche bueno en primer lugar un poco plantear en la línea que planteamos en la sesión pasada y que venimos planteando en las distintas reuniones virtuales que de nuestra organización sosteníamos que era necesario pensar en algunas alternativas para garantizar el derecho de examen de todos los y todas las estudiantes pero en ese sentido nos hubiese gustado que un proyecto como este pudiera tener discusión en las reuniones virtuales que venimos manteniendo porque consideramos que también en este espacio de consejo tenemos propuestas y alternativas para plantear y en ese sentido también no podemos dejar de decir y un poco en la línea de lo que venimos sosteniendo desde el inicio de la cuarentena que los compañeros que más se ven afectados evidentemente con con un total paso a la virtualidad incluso en los exámenes van a ser aquellos compañeros que por las imposibilidades de cursado por las imposibilidades materiales de cursado virtual han quedado en condición de libres y muy posiblemente también encuentren profundas dificultades e incluso se encuentran totalmente imposibilitados de reducir sus exámenes finales por eso nosotros en la sesión pasada un poco hablábamos de que considerábamos que era esencial que este cuerpo se dé en la discusión de pensar otras alternativas e incluso por qué no pensar en algún sistema que permita un cierto margen de decisión en relación también como comentario advertimos que la modificación del calendario mantiene lo que era el calendario original desde mediados de octubre a diciembre y en ese sentido se estaría pensando entonces o por lo menos no hay ninguna aclaración de que los exámenes finales de las mesas de noviembre y diciembre estarían pensados para ser de modo presencial en ese sentido creo que tenemos que tratar de ser lo más concisos en lo que le podamos transmitir a los estudiantes porque en caso de que la cuarentena se mantenga los estudiantes implica eso toda una serie de planificación en relación a aquellos estudiantes que se han vuelto a su pueblo a sus provincias etcétera en relación a permisos traslados etcétera eso por ahí en relación a algunos comentarios respecto a esto y en lo que va a la propuesta que tenemos nosotros puntualmente parte un poco de la experiencia que nos han ido trasladando compañeros de la experiencia de los exámenes virtuales y las dificultades de los exámenes virtuales que han tenido en la promoción que van desde aquellos docentes que han decidido tomar los exámenes de forma oral por ahí a muchos estudiantes se les ha complicado en relación a las dificultades de conexión de que se les corte la conexión a otros compañeros se les ha dificultado en relación a los dispositivos con los cuales cuentan para acceder a un sistema virtual por ejemplo hay determinados teléfonos celulares que no tienen Google Chrome entonces no pueden acceder a Meet y tampoco a la plataforma de la facultad y otros compañeros que no tenían computadores con cámaras entonces dificultaba la identificación en caso de los exámenes orales en ese sentido recogiendo un poco estas dificultades que nos han ido comentando nuestros compañeros nuestra propuesta era que el artículo 2 del proyecto señala encomendar a la Secretaría Académica conjuntamente con el área de enseñanza y el área de tecnología educativa elevar al honorable consejo directivo una propuesta de adecuación a la resolución de canal 380 barra 2020 que regula todas las instancias de acreditación final mediadas por entornos virtuales y nosotros proponemos encomendar a la Secretaría Académica conjuntamente con el área de enseñanza y el área de tecnología educativa elevar al honorable consejo directivo una propuesta de adecuación de la resolución de canal 380 barra 2020 que regule las instancias de acreditación final mediada por entornos virtuales y que en dicha adecuación se tengan en consideración los artículos 19 y 50 del régimen de alumnos que plantean la posibilidad de optar por parte de los estudiantes sobre la modalidad de examen regular es decir estos artículos del régimen de alumnos le dan la posibilidad a los alumnos regulares de optar en si quieren reunir un examen escrito oral ahí es esa la nuestra nuestra corte si la consejera lava que hace el micrófono Bueno, antes de nada queríamos plantear con nuestra bancada que un proyecto de esta envergadura con claramente implicancia no puede ser debatido sobre tablas de haber sido enviado con 15 horas con amplia anticipación de distracción, contando incluso las horas de madrugada. Las bancadas de mínima necesitamos tiempo para poder estudiarlo, debatirlo con nuestros compañeros, estudiantes y docentes de la facultad y otras facultades para poder tomar una posición fundamentada. Si bien entendemos que decidí implementar modificaciones en un calendario académico por el degradamiento del ejercicio sanitario y la posibilidad de tomar los exámenes presenciales, querer votar hoy este proyecto, creamos cada porta, a coronar una discusión cada vez más cerrada a la falta de los estudiantes y los docentes, e incluso también ahora del consejo directivo. Porque nos imponen votar este proyecto en el día de la fecha, sin haber brindado ningún espacio formal de discusión, sin una comisión a lo de mínima, una reunión de trabajo convocada con este punto en el temario. Todo esto lejos de estado nos haría consulta y democrática. En una situación tan difícil, lejos de buscar una salida colectivamente entre dos fuentes estudiantes. Retomando lo que planteé en la última sesión, me remito a destacar el porqué y la importancia de que esta medida sea ampliamente consultada. Porque nuestros docentes y no docentes vienen denunciando que están sobre extraídos de trabajo en su cargo, que la virtualidad profundizó en la penalización laboral que hace años viene consolidándose en estos pasillos y en toda la ONC, que muchos no tienen los medios de capacitación para preguntar las clases de esta forma, y como plantearon, mucho menos de tomar exámenes por estos medios. Pero también hay que lo estudiaban todo y quienes van a tener muchísimos problemas con esta resolución. La falta de medios para acceder a la expulsada virtual deja a nuestros compañeros afuera, y ni siquiera tenemos un relevamiento serio y profundo sobre cuáles fueron los niveles de experiencia durante el tiempo que hemos preparado y el que se le dio. Porque, ojo, no solo por falta de insumos que no tienen la expulsada virtual, nuestros compañeros están abandonando la universidad pública, sino también por un contexto de crisis económica y sanitaria brutal, que está obligando a muchas a dedicarle a muchas horas de su vida, a pedalear por dos mangos durante muchísimo tiempo, inventar una changa o hacer que te trabaje desde sus casas. Es decir, serán empujados a engrosar las filas de la juventud precarizada. Esa juventud es la que quiere convencer de que no tiene ningún tipo de estabilidad ni de futuro, y por quienes parecemos a veces nos preocupamos. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque para hacer una salida entre un grupo y se genera el debate, incluso para los miembros de este consejo directivo, no puede hacer más sobre el esfuerzo sistemáticamente cada vez más de nuestros docentes y estudiantes. Entendemos que estos problemas se profundizan a la luz de la falta de presupuesto que tienen nuestras universidades en un contexto en el cual socialmente se valoriza cada vez más el rostro de los científicos y la universidad pública. Ya que esto podría resolver, digo, un aumento de presupuesto, por ejemplo, el acceso a medios para el revistado o el curso de agua virtual. A nosotros mismos nos quedan muchísimas dudas con este proyecto, dudas que no creo que podamos discutir en profundidad porque tenemos un límite de tiempo en esta sesión y se pretende mantener un espíritu expeditivo para las votaciones. Una duda que tenemos, por ejemplo, es que esto podría habilitar el uso de software de reconocimiento y vigilancia como el que venimos denunciando en nuestra facultad para la toma de exámenes regulares y libres. Y esto es una pregunta. No podemos acompañar la votación si no tenemos las artesas de que este proyecto no evitaría el uso de este tipo de mecanismos, si no tenemos las artesas de que no vulgaran los derechos docentes, si no tenemos las artesas de que tienen los mecanismos para que estudiantes que no tengan los medios puedan ejercer su derecho a rendir. Por todo lo planteado, nos parece importante apuntar un debate abierto y democrático por el conjunto de la comunidad educativa entre las razas en donde podamos buscar una salida en conjunto. Por estas razones, nos estaremos en este punto de acompañar este proyecto. Gracias. Consejo Rodríguez. Ya no todo está. El orden de la exposición va a decir unas cosas a las primeras que ya estudió porque tenemos que leer aquí como una presentación. En sesión, ¿verdad? En sesión, sí. Tardón, agregué recién acabemos ya. Le damos una mano y le damos a todos los consejeros que quieren intervenir. ¿Hola? ¿Se escucha ahí? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Para abajo de la máscara. Ahí está. Bueno, primero, teníamos pensado hacer una intervención más en tono de conversación, de reflexiones, quizás algo más directas. Y después, lo que va a leer Francisco es un pequeño escrito que hicimos que recupera una posición más amplia, si se quiere. En primer lugar, un poco lo que venimos conversando es que en este punto, digamos, en el que nos encontramos, nos parece, de alguna manera, que es como un voto abstracto votar en contra, porque de hecho, digamos, la discusión política que se dio, se dio cuando se discutió y se presentó la posibilidad de hacer una mesa de examen presencial cuando se postergaron las mesas de mayo, si mal no recuerdo. Y ahora, digamos, no hay más que hacer que votar a favor, en el sentido de que las mesas presenciales se tienen que suspender. Digamos, si votáramos en contra, habría mesas presenciales. Bueno, no, es un imposible. En ese sentido, nosotros entendemos que votar en contra es un abstracto que no tiene cabida. pero además de esa pequeña reflexión, sí, bueno, de alguna manera celebramos algunos avances que está habiendo en relación a pensar los exámenes en este contexto tan particular. Sí creemos que hay algunas discusiones que están llegando de alguna manera un poco tarde. Nosotros, como bancada de estudiantes del Frente, ya en mayo estábamos advirtiendo sobre, bueno, la inminencia de pensar algún tipo de virtualidad, pero algún tipo de virtualidad que pudiera sortear esta ya vieja dicotomía entre examen virtual estilo respondus versus presencialidad con bolilla clásica y un protocolo de la universidad que es francamente absurdo. En esa clave, bueno, si bien se llega tarde, creemos que estamos a tiempo de pensar en una virtualidad, si se quiere, inclusiva, una virtualidad inclusiva que pueda guiarnos en lo que queda de este proceso hasta el retorno o la llegada a una nueva normalidad. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, nos parece importante remarcar lo que decía Flavia en relación a las correlatividades de los cursos de nivelación. Eso, bueno, fue un reclamo que como centro de estudiantes estuvimos recibiendo un montón de compañeros que, bueno, tenían aprobado su cursada, pero no tenían el examen final y no podían rendir las promociones de las materias de primer año porque no lo habían rendido el cursillo. Así que, por suerte, eso se pudo resolver. Sí, eso, básicamente. Ahora lo dejo con Frank y lo que escribimos. Sí, nosotros queremos compartir unas palabras, un poco en el sentido que venía escribiendo Abril en relación a esta noticia que afecta a un amplio número de estudiantes de nuestra comunidad educativa y van principalmente como un aporte a cómo creemos que resultaría interesante por ahí empezar a dar de ahora en adelante las discusiones en torno a los exámenes que nos afectan directamente. Bueno, de estudiantes al frente, actual conducción del Centro de Estudiantes de la FFIH y fuerzas políticas de cuenta con representación en todos los órganos del co-gobierno de nuestra facultad, venimos impulsando distintas demandas y elaborando proyectos para afrontar de manera consciente y responsable la difícil situación que vivimos les estudiantes por las consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19, las cuales han modificado de manera sustancial las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Las actividades académicas que hace años venimos realizando en la presencialidad tuvieron que modificarse involucrando a todos los claustros en un proceso de pase a la virtualidad para garantizar el desarrollo de las mismas. Es por esto que, en el mes de abril hicimos llegar a la gestión de la facultad una nota con un relevamiento de acceso digital que dio cuenta de la compleja situación que estaba atravesando el estudiantado en relación a las condiciones impuestas por la virtualidad. En este documento, que además contó con un pliegue de otras reivindicaciones del claustro estudiantil, dejamos sentada nuestra posición en lo que entendemos como un conjunto de necesidades vinculadas al acceso del estudiantado que deben ser abordadas de manera responsable dada la existencia de una serie de derechos conquistados por los estudiantes a lo largo del tiempo asociados estos a la permanencia y el egreso en la universidad pública gratuita, de calidad y de acceso irrestricto. En este escenario de trabajo colectivo entre los distintos claustros que conforman el gobierno universitario de nuestra facultad durante el mes de mayo planteamos la necesidad de abordar de manera integral las dificultades suscitadas por la pandemia en relación a la pérdida de mesas de exámenes dada la incertidumbre en relación a la curva de contagios en Córdoba y el resto del país pero principalmente porque consideramos cruzado llevar adelante una discusión prudente y oportuna que nos permitiera llegar al mes de julio con algunas claridades ante la inminente suspensión de la mesa de regulares y libres del mes de mayo y dada la decisión del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba de eximirse de su responsabilidad de regular las condiciones de teletrabajo docente y no docente en un contexto tan complejo a lo que se sumó una fuerte decisión de implementar mecánicos de control virtuales de los estudiantes a través de la compra de un software extranjero que restringe la vinculación entre el que enseña y el que aprende de la que nos habla de Oro Roca en el manifiesto criminal de 1918 a una hostil y por consiguiente infecunda relación instrumental entre docente, contenido y estudiante que se encuentra en las antípodas de la concepción de la educación como amor a los que aprenden frente a la ya conocida disyuntiva entre por el momento imposible presencialidad o virtualidad de los exámenes tradicionales con tribunal y bolillero como creemos que es hora de sopesar alternativas para pensar virtualidades en clave de inclusión situadas en la situación de emergencia que atravesamos que diferencien el modelo de universidad neoliberal encarnado por el actual rectorado y que también tienden a garantizar el derecho a la permanencia y el egreso de una gran cantidad de compañeras y compañeros a los que como gremio estudiantil estamos representando porque queremos que hayan mesas de exámenes porque no existen estudiantes que puedan darse el lujo de seguir esperando un año más para rendir y avanzar en su carrera porque las condiciones materiales de existencia se han agravado por la crisis económica que vive nuestro país y el mundo dadas las consecuencias de la pandemia porque estamos en contra de las políticas de selectividad y segregación y creemos que hay que dar pasos hacia atrás en lo que respecta a pensar una universidad inclusiva en la que nadie sobra porque desde mayo venimos planteando nuestra preocupación para que se garantice la necesidad y por lo tanto el derecho al examen porque señalamos que en su momento cuando la cuarentena estaba dejando de ser algo pasajero para convertirse en una realidad dura era que era necesario tomar sostener una postura de diálogo constructivo a lo que agregamos nuestra propuesta en torno a pensar en su hondura la virtualidad de esas instancias para dar un cierre en el proceso educativo pero también principalmente porque resulta sumamente significativa para muchas personas estas instancias evaluativas que dependen de ellas para continuar en la universidad entonces queremos dejar de centrar esta posición que creemos que representa la demanda de un amplio número de estudiantes de nuestra facultad gracias Javier Molano bueno repito lo primero decía agradecer la preocupación de que han manifestado varios de los estudiantes que intervieron respecto a las condiciones de trabajo docente y nosotros somos consejeros tenemos muy presente cuando charlamos con nuestros compañeros docentes el apoyo que todas las bancadas dieron a la reforma del régimen docente de funciones docentes sin preocuparse en la chiquita si se ofrecía un seminario más o un seminario menos en la oferta de seminarios de cada semestre ¿me escuchás? ¿sí? sí bueno eso en primer lugar en segundo lugar o sea en las reuniones virtuales que hemos tenido informales yo igual lo señalé estamos aprendiendo digamos en esto de cómo enfrentar la pandemia y cómo son los procesos a veces de toma de decisiones en estas circunstancias excepcionales y yo alguna vez he planteado en esas reuniones que en ese proceso de toma de decisiones yo siempre veo como que hay una tensión a veces entre decisiones suficientemente rápidas y a tiempo y suficientemente consensuadas y en eso también se va aprendiendo cómo se logra un equilibrio lo más adecuado posible pero siempre y perfecto digamos pero siempre y perfecto entre esos dos polos y también va a ser cualquier solución que demos en esta circunstancia de pandemia va a ser también imperfecto digamos va a ser la colcha corta en donde alguna se van a resolver algunas cuestiones y van a quedar algunos cabos sueltos o sea que en ese sentido es inevitable por eso de lo que se trata es de buscar los mayores de niveles de consulta posible en la medida en la medida que las urgencias no se vayan no se vayan no se vayan conferrando en ese sentido si bien es cierto lo que dijeron algunos de los consejeros que opinaron antes respecto a que acá no tuvimos tiempo de discutirlo yo valoro el trabajo que se hizo con con nuestros con nuestros delegados docentes que se hizo con los directores de la escuela que muchas veces incluso autocríticamente lo digo a veces tienen los canales de comunicación con el conjunto de los compañeros más afectados incluso que nosotros consejeros por lo menos en la escuela de historia o sea en la escuela de historia nuestros representantes gremiales tienen muy afectados los mecanismos de consulta con los compañeros entonces cerebro que en este trabajo a pesar de que nosotros como consejeros una vez se nos llega un poco un poco sobre la hora en la elaboración de la propuesta estuvieron involucrados nuestros representantes gremiales o sea que en ese sentido seguramente la solución tiene algunas imperfecciones inevitables pero le doy el voto de confianza en el sentido que nuestros representantes gremiales han estado y nuestros directores de escuela también han estado presentes en la elaboración de la propuesta y en ese sentido también es importante que lo aprobemos hoy porque también los compañeros por lo menos en el caso de los compañeros docentes nos dan mayor certidumbre acerca de lo que se viene en materia de trabajo y en esto específico de materia de examen por eso me parece es cierto hay algunas cuestiones que siempre hay que ajustar pero en general valor el trabajo que han hecho tanto nuestros representantes como los compañeros de la gestión que además estamos hablando mucho también de derechos de docentes pero son los compañeros los compañeros docentes que más están trabajando a destaco digamos en estos meses y en condiciones bastante complicadas de trabajo que además son docentes igual que nosotros gracias gracias Flavio Flavio pedía dos o dos palabras sigo anotándose a un consejero que me queda más que la hora bueno dos o tres cosas aclaratorias con relación a la premura en la presentación y sí eso es parte de ser gestión que uno tiene que aguantar los palos de cosas que sabe que no se enviaron antes no por querer hurtar ningún mecanismo democrático de estar ni de espalda ni de frente ni de perfil de nadie ni un claustro en particular porque si no no hubiéramos constituido una comisión con representación interclaustro a mí me encantaría que hagan una lista de facultades donde para discutir esto se convocó una comisión interclaustro que incluye a delegados y delegadas gremiales y saben con cuántas se van a encontrar con ninguno entonces con esto no quiero decir que no tengo que ser un monumento pero sigo ponderar el hecho que no hay aquí ningún intento de definición en consulta hay una realidad en la cual incluso para acercarles a ustedes este calendario académico la secretaría académica se tuvo que poner a trabajar con las áreas sobre la base de trabajo que seguían haciendo en ese momento con los exámenes que se estaban terminando que va a haber un informe de los exámenes que se tomaron así como un informe de cómo terminar el primer semestre pero discúlpenme que no discúlpenos que no seamos 40.000 personas pero somos un grupo discreto de individuos que tenemos una cantidad discreta de actividades que haremos lo mejor posible y a conciencia no para la tribuna para poner un número que no significa nada que sirve para qué se hace para qué en ese punto sí destacar entonces que para poder ofrecer este calendario después de la reunión de comisión secretaria académica se tuvo que sentar con despacho y con tecno para que esas fechas fueran reales y no fueran un dibujo y eso lleva tiempo un tiempo que tiene que ser discreto no ilimitado para que uno hable de los derechos de tal y de cual pero después los ponga a trabajar sin ningún tipo de respeto ni ponderación de sus capacidades y posibilidades no hay ningún problema gracias a Dios a nosotros y a la naturaleza y a la materia como gestión sostenemos una conversación muy fluida con las delegaciones gremiales de los claustros de trabajadoras y trabajadores de la facultad de manera tal que si hay algo que para esta gestión es especialmente querido son tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras como también de los y las estudiantes en ese punto sí me parece importante marcar que efectivamente desde hace un tiempo la bancada de estudiantes del frente y también el centro vienen marcando la necesidad de esta solución global y me parece que está muy bien la idea es clave es necesaria pero también cuando nosotros estábamos en mayo estábamos produciendo documentos de trabajo viendo cuáles eran en clases que habían empezado el primero de abril cuáles eran las claves de lo que eran las dificultades en esta experiencia de virtualización tratando de buscar normativas para parearlas generando este bendito certificado con relación a los estudiantes con restricciones de conectividad que hubo que trabajar mucho justamente para que mucha gente no quedara afuera para que tuviera la posibilidad de regularizar o de promocionar y de subirse hoy a los exámenes de las materias con lo que yo quiero decir es no ignorar las problemáticas pero sí obvio uno lo plantea desde su lugar como gestión y cada uno tiene todo el derecho y está muy bien que lo plantees en lugar que le corresponde en tanto claustro agrupamiento de consejeros a los que pertenecen pero hay una serie de elementos que hay que ir salvando en el camino y que no son cosas en general son personas concretas con demandas concretas con derechos específicos y tiempos de consenso porque también hay que decir que los exámenes presenciales fueron también una definición que surgió y una consulta a todo el claustro docente que se pronunció vacíamente a favor de eso entonces también hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar entonces uno que trata también trata de articular todos estos elementos en escenarios que son absolutamente predecidos ojalá fueran otros pero son estos dicho esto que es como general pero no quiero dejar de marcarlo porque si no casi todo lo que uno puede decir son desideratas pero sacando que vayan mediados por algunas propuestas o instrumentos concretos como muchos de los aquí presentes en sus respectivas representaciones nos han alcanzado hayamos podido o no implementarlo hayamos coincidido o no eso es lateral si me parece importante marcar que con relación a la anterior resolución de calendario de exámenes esta no ofrece una modificación sustantiva lo que establece es una ampliación hacia una semana más para poder tener el tiempo que corresponde que ya les dije y algunos elementos como pueden ser esta sustención de correlatividad y demás o sea que yo estoy muy de acuerdo para nosotros hubiera sido muy bueno poder tener más tiempo para discutirlo con ustedes y nos hacemos cargo como gestión de esto no bajo el requisito de un ocultamiento de una manera que se le parezca sino bajo las exigencias que nos planteamos la realidad y también el tener diálogos con aquellos actores en este caso la gente de la comisión que les dije que para nosotros es importante tomar en cuenta a la hora de crear acuerdos y conceptos ¿sí? y además aquello que se había discutido volver a llevarlo ahí para ver si era eso lo que habíamos discutido hubo otra cosa en ese punto entonces entendiendo por supuesto siempre la necesidad de la discusión previa es importante notar que no hemos hecho modificaciones de naturaleza olímpica digamos que cambien el sentido de la vida ahora si me parece que tendríamos que tener en cuenta a la hora de tomar lo que dice Emilia lo siguiente que esta resolución es una resolución marco para la modificación de la idea de la idea lo que se plantea con relación al artículo este de encomendar a la Secretaría Académica etcétera tiene que ver en concreto con el protocolo que tenemos que generar para los exámenes que ven entonces la observación que vos realizáis mira me parece bien fundada en cuanto a donde va Emilia Opinión en cuanto a que preservar pero lo que yo les propondría porque esta es una resolución marco entonces nosotros no podemos avanzar sobre el protocolo de la resolución porque la idea es que el protocolo tenga un peso específico que tengamos una reunión de trabajo incluso la tengamos con Secretaría de AM y con Tecno los consejeros y consejeras donde este planteo que es Emilia se haga porque yo entiendo yo creo que se puede salvar eso de una manera tal que en aquellos estudiantes que tengan X, Z y Y dificultades se puede encontrar un modo de vehiculizar la modalidad en relación a las dificultades pero tenemos que encontrar una vuelta precisa para que después eso pueda ser aplicado porque si uno plantea algo de naturaleza general en cuanto a la aplicación de X artículos del régimen de enseñanza el problema que tiene después es cómo lo adaptamos un protocolo que está pensado para la virtualidad y no para la presencialidad como el régimen de enseñanza entonces yo entiendo y recibo lo que vos decís me parece razonable estoy planteando que creo que quizá la salida concreta dado que esto es una resolución marco y que luego tiene que haber otra que se dé cuenta del protocolo es comprometernos como gestión a discutirlo en la próxima reunión virtual del trabajo sentar ahí a saca también me parece que esté bueno que esté Tecno para que ahí se exponga este tema yo igual lo voy a adelantar y se pueda satisfacer esa demanda en función de no solo del régimen de enseñanza sino de meterlo dentro de un protocolo que luego no factice esta es la propuesta que yo tengo en relación a eso que me parece un aporte para tratar de darle a lo nuevo si les parece que es aceptable bueno eso nada más ahora les voy a empezar a recordar el tema de la obra y los límites seamos los más brevos y precisos para mantener el protocolo en ese aspecto sí bueno yo voy a recuperar por ahí lo más velozmente posible algunas consideraciones que hicieron sobre todo el claustro estudiantil y lo que recién me respondía Flori en primer lugar yo estoy bastante de acuerdo en relación al planteo de la consejera Luna creo que las dificultades que han tenido los estudiantes para acceder a un sistema de encursado virtual han sido variadas no solamente la imposibilidad de accesibilidad eso también nosotros lo hemos venido planteando en los diferentes reuniones virtuales que hemos tenido sin embargo nuestra propuesta en esta sesión y por eso trajimos a colaboración esta propuesta de modificación que bueno que me parece de todas maneras que si se da el marco para una discusión en torno a la reglamentación efectiva de cómo van a ser los exámenes virtuales en las reuniones virtuales valga la redundancia que venimos manteniendo y eso efectivamente se da y se da la discusión y podemos plantear estos puntos me parece razonable y lo celebramos sin embargo bueno remarcar por ahí esto que nosotros también venimos planteando y planteamos también la sesión pasada en relación a que nosotros entendemos que el régimen de alumno está sostenido y que entendemos y que lo planteamos la sesión pasada que debemos dar una discusión en relación a pensar en cómo se garantizan los derechos de los estudiantes en un sistema como el que nos encontramos atravesando así como también es necesario para el trabajo docente también lo es para garantizar los derechos estudiantiles no solamente al acceso a la educación sino también a la permanencia y por eso siempre venimos señalando de que hay un porcentaje que no sabemos exactamente cuál es porque todavía no tenemos números exactos de estudiantes que no han podido acceder al curso virtual que han quedado en condiciones libres y que posiblemente no puedan tampoco rendir un examen final y que se les está cercenando el derecho a la educación entonces sí consideramos que es necesario pensar y lo venimos reiterando en los distintos encuentros que hemos tenido y también en ese sentido hemos tratado de presentar y todos los proyectos que hemos venido presentando desde el inicio de la cuarentena que como decía Flavia se podrá coincidir no podremos discutir más o menos pero creo que lo importante es que se discuta que se dé la discusión y que se den los marcos de consenso para tratar de sacar adelante esta situación que nos atraviesa que nos modifica y que modifica el sistema de enseñanza completamente en ese sentido bueno plantear esto que te decía de que me parece bien de que si se da la comisión la discusión se puede efectuar nosotros sí consideramos de todas maneras a pesar de que el régimen de alumnos está suspendido de que tiene que haber un cierto marco que le dé a la posibilidad del estudiante de elegir y sobre todo en condiciones que nos han manifestado estas imposibilidades y estas dificultades que han tenido porque para los exámenes promocionales han sido los docentes quienes podían elegir o no qué mecanismo evaluativo ya sea ahora lo escrito proporcionaban y no se le ha dado la posibilidad a los estudiantes de elegirlo entonces bueno avanzaremos en la discusión en nuestras comisiones en las reuniones de directoras y en las reuniones de la reunión ¿Cómo pedirle a la palabra Rápido con respecto a esto que decía Flavia de armar un espacio de trabajo con académicas y tecnología educativa para poder llevar todas estas consultas en relación a la cuestión del régimen que sí que nosotros desde el caso que antes las tenemos en cuanto a un protocolo de acciones virtuales porque hay muchas cosas que charlar de modificar sobre todo teniendo en cuenta que los exámenes regulares y libres no son como los promocionales que dependen enteramente de los docentes a cargo de las cáteras sino que son exámenes que tienen que garantizar la facultad por ende que si hay docentes que no quisieran tomarlos esas mesas se deberían garantizar lo mismo tiro y me parece importante que siga funcionando igual como para con más celería porque además es un espacio que reúne muchos actores que tiene representación de los gremios que tiene representación de distintas secretarias de la facultad que tiene representación de los directores de las escuelas el espacio de la comisión asesora para habilitar la discusión de las modalidades y quizás más aceleradamente que lo que esa comisión vaya discutiendo vaya posteriormente a la discusión que se haga con los consejeros de este cuerpo porque por ahí cuando va al consejo directivo como bien dijo Javier después tiene que ir a los consejos directores después tiene que ir a ver con los gremios tiene que ir a área de despacho a área de enseñanza entonces esa comisión por ahí acelerar un poco más las discusiones entre esos actores y hay o sea de hecho hay representación estudiantil ahí del centro de estudiantes entonces quizás esa comisión puede ir acelerando un poco la discusión en cuanto a la modalidad y el protocolo de exámenes y después posteriori llevar algo más trabajado y con consensos más grandes de espacios como el consejo directores etcétera al espacio del grupo de trabajo y que sea un diálogo entre esos dos espacios porque si no después termina pasando lo que ya vimos en varias cosas que discutimos con este tema que va al consejo directores vuelve al directivo va a consulta de los gremios de los delegados docentes de los gremios va al despacho entonces termina siendo más difícil que salga el protocolo que tiene que estar listo para que se apruebe para que los estudiantes cuando se inscriban a los exámenes que tengo entendido porque hoy el calendario académico que es el 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 si creo que el 21 de septiembre que se pueden anotar que ya esté listo porque hoy si hoy de hecho ya deberían estar anotando 12 según el calendario que ya hemos aprobado hasta el día para los exámenes regulares libres o sea hoy ya entran las fechas entonces hoy nosotros o sea nosotros somos estudiantes y como representantes estudiantes o sea nos despertamos con cada persona que es representante estudiantes y con 8000 mensajes de estudiantes preguntando cómo iban a hacer los exámenes y si tenemos novedades y cómo y por qué el guaraní no les dejan inscribirse entonces me parece importante que esas aclaraciones salgan así así ya digamos terminamos con eso eso nada Laura tomé el micrófono acordate para que los estudiantes les den consulta a los profesores no indocentes es como ahora sí a los docentes nos llegan muchísimos bueno que cómo va a ser que va a tomar eso hace raro pero bueno la realidad es fíjate sobre esto me parece fundamental hay docentes que todavía están esperando que se les diga que no van a ser presenciales por comunicación hospital es que bueno básica en inmediato es informal bueno te lo quiero bien igual bueno eso me parece fundamental porque además supone esto supone un cambio de cronograma de lo que estaba previsto y ya estamos iniciando el dictado y los cronogramas de mayoría de materias estaban más o menos organizados en función de esto sí atender especialmente los casos de docentes que tienen problemas serios de conectividad y que los angustias seriamente podrán llevar adelante esta instancia que ya excede a la cuestión laboral y de derechos sino una imposibilidad que hay que ver qué soluciones que alternativas se pueden dar y por último que trabajemos con la próxima comisión sobre este tema la posibilidad de que revisten el reglamento de que ante la masividad o la cantidad la mesa pueda ser asumida se incorpore su plente sobre la mesa y pueda ser asumida de a dos por lo tanto de esa forma podrían tener dos metros eso como una posibilidad en el caso a tener en cuenta no señal Flavia va a cerrar si recordarles que lamentablemente la próxima sesión presencial la tenemos programada para el 28 de septiembre o era esta alternativa de presentarle este mecanismo de discusión o tomar una resolución de canal referendo al consejo y discutir sobre el hecho consumado tengan en cuenta también esa situación si nosotros tenemos dos o tres situaciones por ejemplo esa creaduría académica no puede estar a cabo cosa que antes hubiera sucedido tenemos una sesión por mes o sea yo entiendo el tema de la premura pero también me enfrento frente a la realidad de lo que la gestión nos implica entonces me pido disculpas pero también lo veo a lo sumo uno puede ir en la medida que puede tomar experiencias digamos en donde uno va avanzando pasos que le permitan dar el otro este es un paso muy importante para nosotros el asumir la virtualidad de los exámenes que además había sido precedido por una definición de otra naturaleza del claustro docente sobre todo y en donde tenemos que acordar con el claustro docente entonces registro pero al mismo tiempo le digo registrar quiere ser registrar en serio no registrar así en la mente solamente si hay una cosa que decía alguien adólogo acá no hay nada que tenga que ver con el respond ni con ningún sistema de identificación facial son las aulas virtuales así de simple nosotros de hecho no solamente el consejo directivo se da una definición contra el respond sino que el tecnoeducativo es la autora del estudio que hay desde el área didáctica y pedagógica del respondo de la UNC o sea que acá no hay respondus pero hay un poco de seriedad en eso que vamos a nosotros el respondus son las aulas virtuales que se habilitan para que los estudiantes los estudiantes puedan empleando diferentes métodos de examen dar sus exámenes allí eso lo digo porque me voy a quedar en el tinte aclarar otra vez que nosotros efectivamente tuvimos que correr una semana o sea que efectivamente hay una alteración del calendario pero es una decoración pero parte digamos de ese tiempo que necesitamos para los exámenes regular y libre la comunicación de este tema que sin duda es urgente y esta es una resolución vuelvo sobre el calendario del examen el protocolo que nosotros tenemos uno formulado recuerdan para que se aprobó en la anterior sesión para lo que son los exámenes promocionales y que obviamente de eso también hay un balance que les vamos a comunicar como gestión no se está aprobando acá entonces esta es la convocatoria a que amende la continuidad del trabajo de la comisión esta que yo les hablé el consejo con SACA y con este con técnico me parece que es importante que ustedes puedan también escuchar de técnico incluso de espacio porque creo que eso lo hace más completo aunque seamos un montón bueno ahora quedamos ese tiempo avanzaremos sobre ahora con la experiencia de vida y con este tramo que tenemos por delante en implementar las medidas que sean necesarias bueno eso era nada más quería hacer un cierre como para recapitular de alguna cosa bueno estamos en condiciones de poner a consideración el asunto que con la numeración correcta es el número 36 y con las aclaraciones realizadas el compromiso que asume en este caso la Secretaría de Coordinación por ser el vehículo de contacto con ustedes de convocar una reunión de trabajo virtual con los actores actrices institucionales implicados para el protocolo que explica que concreta esas decisiones que estamos tomando pero ponemos en consideración la propuesta entonces de modificación del calendario académico asunto 36 supongo la abstención abstención era Luna ¿no? bien bueno aprobado entonces por la abstención de la consejera Luna Lava les pedimos si les parece factible tratar el 29 y 30 y el 31 y el 32 en dos momentos en conjunto por las similitudes el perdón 37 y 38 digo correctamente 37 y 38 son dos expedientes de la Secretaría de Postgrado en el primero de los casos designar miembros del comité académico del doctorado en ciencias antropológicas en el segundo caso designar a la magista Nora Alterman como vice directora de la maestría en didáctica a consideración aprobado los asuntos 31 y 32 son en los dos casos avales institucionales actividades académicas perdón 39 y 40 sigo con la numeración vieja disculpe 39 y 40 el asunto 39 es una de las propuestas que el museo de antropología acercaba la que tiene una fecha más cercana y que requiere el tratamiento en esta sesión es un encuentro de becarios pesistas estudiantes avanzadas del IDACOR y del Museo de Antropología que se realiza en fechas del día del mes de octubre de 2020 la otra es una actividad que presenta Lucas Magallanes consejero estudiantil en ciencias de educación para un ciclo virtual de debates pedagógicos con encuentros ya realizados el 3 y el 8 de julio con docentes investigadores de la casa y con un esquema que se va a completar con presentación también al consejo porque este ciclo continúa la actividad es un ciclo que ya ha realizado algunos encuentros que son los que están aquí previstos y planteados con el expediente completo por supuesto con los docentes que participaron y demás y también prevé la continuidad de este ciclo en otros encuentros que veo ahí los consejeros estudiantiles de estudiantes de la frente tienen más elementos probablemente no lo tenían planificado en fecha exacta y con qué panelistas por lo cual les dijimos fue sugerencia nuestra que nos parecía mejor presentar la propuesta cuando ya lo he realizado la fundamentación y cuando el cronograma completo esté definido en cuanto a día y demás panelistas en la continuidad ahí acercarlo al cuerpo porque si no era una información bueno abstracta digamos ¿no? No, sí o sea me encuentro hay algunas otras cosas que se han dado a cabo y el pedido de Aval fue presentado en la dirección de la escuela de ciencia y educación en el secretario académica cuando no había funcionalidad ni un consejo entonces le dijeron que esperaran hasta que empezaran a funcionar los cuerpos y recién ahora digamos un poco se eleva la nota bien a consideración entonces asuntos de 19 y 40 aprobados muchas gracias les recordemos que el 28 de septiembre va a ser la sesión la próxima sesión la próxima sesión la próxima sesión la próxima sesión Gracias por ver el video.